hola perdidos bienvenidos a un nuevo viaje de los perdidos en barcelona en este caso lo llevaremos a viajar al machu picchu la ciudad inca de machu picchu adquirió una relevancia histórica sin precedentes de hecho es uno de los lugares más visitados de toda américa por eso es de esperar que si estás pensando viajar a perú sea una parada obligatoria durante tu aventura pero alguna vez te has preguntado qué son las ruinas realmente a continuación vamos a explicar qué son las ruinas y qué es lo que te vas a encontrar cuando vayas de visita a perú se cree que machu picchu llamado en aquel momento vilcabamba fue construido alrededor de 1450 durante la época incaica y fue un importante centro urbano y religioso se conoce que fue habitado por una población de entre 300 y 1000 habitantes los cuales se dedicaban la mayoría a la agricultura la ciudad fue erigida habitada y abandonada en menos de 100 años y quedó cubierta por una densa vegetación dejando la ciudad escondida durante muchos muchos años y aunque su función actualmente sigue siendo un enigma creemos que pudo ser un centro sagrado para la iniciación de los expertos rituales incas pero cuando fueron descubiertas las ruinas no fue hasta 1911 cuando el explorador jiran bingham localizó las ruinas de machu picchu al realizar la ascensión al huayna pichu de ahí que uno de los trenes que llegan hasta machu picchu se llaman así en su honor fue entonces cuando se empezó a estudiar el sitio en profundidad se realizaron excavaciones arqueológicas y se exploraron las tumbas de la ciudadela donde se hallaron cientos detallados vestimentas cerámicas y demás aunque no es hasta la mitad del siglo 20 cuando comienzan las construcciones de carreteras y vías férreas así dieron la apertura a machu picchu a miles y miles de visitantes de todo el mundo desde 1981 machu picchu está considerada como santuario histórico del perú denominación que protege tanto la zona arqueológica como la flora y la fauna que la habitan desde 1983 es patrimonio cultural de la humanidad y más recientemente desde 2007 es una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno por eso no es extraño que sea el lugar más visitado de todo perú con casi un millón y medio de visitas en el año de hecho existen miles de formas de visitarlo una de ellas es en tren realizando alguna excursión como la famosa ruta del inca todas igual de increíbles sin duda machu picchu es una proeza de la arquitectura los incas tallaron y pulieron los bloques de piedra de tal manera que encajaban con total precisión sin necesidad de utilizar argamasa transportaron hasta la ciudad los bloques de piedra necesario para su construcción sin utilizar la rueda desarrollaron un ingenioso sistema de canales que permitía mantener abastecida de agua a toda la ciudad pero sabías que tiene más de 150 edificaciones durante la estancia del inca la población llegaba a ser no más de mil personas que machu picchu como recién dijimos es una de las siete maravillas del mundo y por último sabías que fue declarado santuario histórico del perú en 1981 y patrimonio de la humanidad de la unesco en 1983 muchas gracias perdidos por acompañarnos en este gran viaje alrededor de lo que es el machu picchu sigamos con más programas gracias